Estas son algunas frases de mamás Ahorita que llegue tu papá hablamos, ¿ok? No corras, porque te va a ir peor Te dije o no que te ibas a pegar Pero no me hacen caso No te voy a pegar, pero tráeme la chanquila Como te estás portando No creo que haya Navidad Es más, le voy a hablar a Santa Claus Para que no te traiga nada Si no quieren comer, no coman Yo hice de comer para los que tengan hambre ¿Dónde está el cambio? A ver, ya te dije que sí vas a ir Pero llévate a tu hermano ¿Por qué no quieres llevártelo? Llévatelo Por fin está lloviendo La ropa Tiene tu cuarto porque va a venir a visitar Y no quiero que esté sucio ¿Por qué estás comiendo comida chatarra? ¿Aquí hay comida? Tampoco es bufete Tampoco es tener tus amigos una madre como yo Ándale pues Yo le digo a tu papá No me digas que tienes ganas de llorar Porque te voy a dar motivos para que llore Avísame cuando llegues por favor Y nada de venirte sola Oje A ver ¿Qué pasó? Te lo acabo de comprar Y ya lo perdiste ¿Crees que yo nací ayer? Tu pendeja, ¿no? Aquí está tu pendeja A mí no me sorprende que saques 10 Es tu obligación sacar 10 Es lo único que tienes que hacer Ir a la escuela Y ya Sorprendido voy a quedar yo Cuando entre a tu cuarto Y lo vea limpio tu cuarto Te voy a aplaudir Yo no sé para qué me preguntas Si siempre terminas haciendo Lo que te da tu regalada gana Así que para qué me preguntas Hazlo Hazlo Ya estás tosiendo Pero estás escaso Te dije Que te ibas a enfermar Ponte unas chanclas Como tú no lavas Sí, ¿verdad? Pero aquí está tu sirvienta A ver Te mandé un mensaje Te dije que no iba a ir Se lo mandé a tu hermana Pues es que yo no le sé